Así lucía el Gillette Stadium en Boston, Estados Unidos, y no, no es para un partido de béisbol, el estadio lucía con más de 65.000 aficionados en las gradas y todos con el mismo objetivo, ver un partido de la MLS pero del Inter de Miami de Don Lionel Messi. El argentino era ovacionado desde que ingresaba al campo con sus compañeros a hacer ejercicios de calentamiento. A diferencia de lo que pasó en el estadio de Rayados, Messi es la sensación de los estadios en Estados Unidos. Llevan dos jornadas consecutivas llenando estadios masivos con más de 65.000 y 70.000 personas en un partido de la MLS. Y es que Messi con el Inter de Miami además de que la gente lo apoya, está teniendo unos tremendos números sumando más goles que partidos y siendo uno de los mayores asistidores del equipo. En el Gillette Stadium, Messi marcaba un doblete en la goleada del Inter de Miami y salió ovacionado por la afición rival. El efecto Messi en la MLS se nota, estadios a reventar y aficionados ovacionando su nombre en las gradas.